Miren nada más la chulada de tacos de guisados que hay, hay 7 guisados diferentes, ahí está el chicharróncito de hígado, costillita, alambre. ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, saludos amigos Zeta. Y el día de hoy nos encontramos dando el rock and roll en busca de los mejores tacos. Y alguien me dijo, oye Zeta, lánzate al aeropuerto porque hay unos tacos chidísimos. Hay unos tacos baratos, hay unos tacos que con 50 varitos se echas 4, 4 taquitos y un chesquito. Ahí es que vamos a darle, esto es vara libre, comenzamos. Vamos a ver si es cierto. Y es por eso que vine directamente a la estación del metro aeropuerto, bulevar aeropuerto. Esta estación del metro es la línea rosa, la línea 1, que va de Pantitlan a Observatorio. Esto es en la CDMX. Para toda la gente que me ve de otros países, esto es en la CDMX. Este copita me dijo que con 50, 50 pesillos de rifas, 4 tacos de super pisados, que hay 7 pisados diferentes. Vamos a ver si es cierto que todo es 100% sazón, sazón, sazón casero. Vamos a ver qué pedal. Así es que, acompañan esta aventura más, los mejores tacos. En busca de los mejores tacos de la CDMX, obviamente, en tu programa para libre. Y ya estamos en estos hermosos, chulos, bellos tacos. ¿Qué me recomendaron? Esos taquitos están, ay, 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 ay. Sabrosos, ricura, frescura y sabrosura. Y más que está al alcance de tu bolsillo. Así es mi gente, como pueden ver atrás de mí están los precios. Hay taquitos de 10 pesitos. Ricos tacos de guisado de 10 pesos. De 15 pesitos. y el chesquito, el chesquito que tú quieras, no puedo decir marcas, pero el chesquito que más te guste está en 15 en 15 pesitos y los taquitos, repito están en 10 pesillos el taco más caro, que está aquí atrás de mi este negocio, es de 15 pesos pero, móvilmente, es el de chile relleno, de ahí en fuera los demás guisados están riquísimos, baratísimos no se los pueden perder, y si efectivamente ya probé estos tacos, están riquísimos, una chulada, chulada, chulada de tacos, algo que puedes comer rico, sabroso, barato 100% estilo estilo mexicano, ahí están los cajitos, ahorita vamos a ver los guisados que hay porque están chivísimos, órale y mira nada más, la chulada de tacos de guisados que hay, hay 7 guisados esto es diferente, ahí está el chicharróncito de hígado costillita alambre, no puede faltar el arrocito con huevito chile relleno, chicharrón prensado listecito con nopales huevo con jamón y huevo con chorizo y papas ricura y sabrosura, estos tacos buenísimos, en 10 pesitos el más caro que hay es el de 15 pesillos que está ahí ese de chile relleno pero ahí en fuera están buenísimos salsita verde salsita roja chirito en cebolla y de todo lo rico y sabroso 7 guisados diferentes de lunes a domingo los encuentras tempranito y vente, cáele porque hay mucha gente y neta no te vas a arrepentir puedes comer por 10 pesitos cada taquito, así es, por 10 pesillos y además el chesquito la marca que tú quieras el sabor que tú quieras en 15 pesillos vean nada más y lo rico y lo sabroso es que las tortillas te las ponen al momento bien calientitas para que no haya pretexto y disfrutes esta chulada de tajos barabarabara en el aeropuerto estación Gullivar Aeropuerto la línea rosa Música Yo me refé los cuatro taquitos, fueron dos de hígado, así es, dos de hígado porque me encanta el hígado y yo sé que hay gente que dice Zeta es un asco comer hígado, bueno a mí me gusta, me imagino que tú amigo amigo también te ha de gustar el hígado y hay quienes no, obviamente y les da asco, o tú qué opinas valedor, ya ves, eso es un sí, y también me aventé dos de chicharrón prensado, ay ricura y obviamente mi chesquito, este compita que me recomendó estos tacos, pues no justamente fueron 50 varitos, fueron 55, le falló por cinco pesillos, pero aún así se me hace algo barato, algo para papear, algo para andar en la calle y disfrutarte, echarte, chingarte, comerte esos poderosos taquitos, taquitos de guisado que, ulala chulada, chulada de hermosos, bellos, preciosos, tacos de 10 y 15 varillos, tacos de guisado, siete guisados diferentes, obviamente no puede faltar el arrocito y un huevito si le quieren poner, no, obviamente ya el huevo ya tiene un costo, ahora sí que el huevo ya es un huevo, es que mi gente, muchísimas gracias, ahí nos vemos, al igual que este compita, espero les haya gustado, disfrutado, excitado, orgasmeado, este precioso y bello puesto de tacos, bulevar puerto aéreo, no hay más que decir, cáigale de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, salen gente, ahí nos vemos, cuídense mucho y recuerden que en Mara Libre, lo ya se toma fácilmente, nos vemos otro video, bye bye, hasta la próxima. Éjele, éjele, ¿qué pensaste que me iba? No, por favor, antes de que te vayas, no te olvides de darle me gusta, compartir, comentar y principalmente activar la campanita porque hay cosas y videos que la neta ya están chidísimos y más, pues ya tengo la greña larga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!